Bueno, yo tengo en Lima, les voy a sincero, 36 años, y la cual he trabajado en diferentes regionales, Darien, Colón, Capira, Silo, Panamá. Y en el trayecto de los 36 años siempre he tenido la vocación o la mítica de ayudar al productor. Para mí es lo mismo esto, uno de clase alta y uno de clase baja, para mí el productor es el que vale. Yo me debo a ese productor. Cuando yo me gradué de ingeniero aerónomo, no era para decir, tengo botas amarillas, pantalón caqui, sino que ese productor necesita que se le dé la mano. Si nosotros lo hacemos de una forma consciente, tenga la plena seguridad que el productor echa para adelante. Ha sido muy generoso con nosotros porque se ha enfocado en ayudarnos en lo que es el trabajo, cómo mejorar la agricultura, cómo sembrar, las prácticas que nos ha enseñado. Eso es algo que se agradece porque, ya digo, quizás ni el Mida se preocupaba por nosotros como lo ha hecho el ingeniero Vega. Hasta el momento creo que le debemos mucho a ese señor porque al hecho he trabajado mucho por, de verdad, apoyarnos. En lo que es la feria y a veces, por lo menos también nos da ejemplos, iniciativas, nos anima pues de que tenemos que seguir adelante por nosotros mismos. No importa el día llueva o no llueva, ahí está el día que dice viene, viene o si no de repente a veces se aparece y llega. El cambio que nosotros hemos tenido, hemos visto, es la organización. Porque antes de Santiago Vega, cada cual andaba como el hiror perdido. Antes de llegar él, nosotros andábamos. Al cambio de vida hemos tenido, donde hemos visto un cambio, nuestros hijos, hay el ingreso para ir a la escuela, hay para ir al médico, los niños están nutridos porque aquí se trabaja la legumbre, se trabaja lo que es raíces, lo que es grano y también lo que es el puerco y como lo que es avícola. Esto a nosotros nos lleva una orientación más allá de lo que nosotros nos esperábamos. ¿Por qué? Porque a donde yo salga yo le doy este mensaje. Y gracias al ingeniero Santiago Vega, a pesar de su discapacidad, es un técnico que debería de ganarse un escalón más o no debería estar acá. Pero la enfermedad, como él nos lo dice, no me impide estar con ustedes. Pienso que la discapacidad del ingeniero Vega no ha sido impedimento para que él continúe incentivando a pequeños grupos, a que continúen, a que echen hacia adelante. Ha sido una persona que ha salido adelante a pesar de todos sus problemas que ha tenido de salud, ¿verdad? Y bueno, yo los felicito de mi parte, porque todavía a pesar de todo, le nace. Siente ese sentir por los productores, por pequeños productores. En una charla que fui a Darien, otra colega me dice a mí, ingeniero, esta gallinaza está bien para aplicar una hortaliza. Ignorantemente, sabiéndolo, la palmé con la marma de mi mano y la olí, sin saber las consecuencias. Y eso me provocó una criptococosis. La esporo del hongo en ese momento, con la defensa baja por resfriado, la inhalé y eso fue lo que me sucedió. Me dio una meningitis, me dio una meningitis que me puso rankeando de este lado. Pero a los años después tuve una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Que tal vez usted la ha oído que es una esclerosis múltiple. Que si el cáncer es duro, la esclerosis múltiple es duro también. Pero eso no es lo que me impide a mí no atenderlos a ellos. Con toda mi discapacidad yo voy a donde están ellos. Desde chico me enseñaste el valor a las cosas. Me enseñaste que hay que trabajar y que hay que seguir adelante. No rendirse y siempre ser un hombre de palabra. Me siento orgulloso de ti. Ojalá a tu edad sea la mitad de hombre que tú eres. Eres grande y me siento muy contento. Te agradezco todo lo que has hecho. Como persona sé que no eres perfecto. No te lo puedo exigir, nadie es perfecto. Pero con todo y el problema que has tenido de tu salud. Que cualquier hombre se hubiera rendido. Tú a estas alturas y con los años que han pasado. Has seguido adelante. Y me has enseñado que pase lo que pase. Como te vi en una foto, montarse en el caballo. Así sea como sea y seguir. Te amo y siempre serás mi héroe. Yo he estado enamorada toda la vida de mi papá. Para mí mi papá es mi héroe. Lo ha sido siempre. Desde chicos ansiábamos cuando venía de Coiba. Su regreso a casa. Yo sobre todo lo esperaba con muchas ansias. Mi papá es mi todo. Mi papá nos ha enseñado muchas cosas a través de todos estos años. Pero sobre todo nos ha enseñado mucho a ser preservantes. Siempre pienso en él. Aunque papá a veces tú sabes el trajín de los hijos, la casa, el trabajo. Pero siempre estás en mi mente. Y me siento muy orgullosa por las cosas que has alcanzado hasta hoy. Me siento feliz por el homenaje que te están haciendo. Me siento orgullosa de ser tu hija. Orgullosa de ser vega. Orgullosa de que las personas... Lo que tú reflejes y lo que las personas perciben es lo que tú eres. Como persona eres maravilloso. Te adoro. Como profesional eres excelente. Eres mi mayor maestro. Bueno, te amo. Y bueno, que vengan muchos más. Después de 20 años, visita Coiba. Buenas, Tiago. Gracias por esa enseñanza de fe y de fuerza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!